Hola amigos, si utilizas saquitos de tela rellenos de flores de lavanda en las mesillas de noche, ahuyentarás los mosquitos de las habitaciones. Si colocas rodajas de cebollas frescas al lado de las ventanas, ahuyentarás a las moscas. Hay que renovarlas todas las semanas. Es muy importante esto, ya que las moscas son portadoras de gérmenes nocivos, que pueden contaminar nuestra comida. Si ya nos ha picado un mosquito, una pulga o una avispa, también nos aliviará aplicar una rodaja de cebolla fresca o el jugo de esta para aliviar el malestar. Si ha sido una avispa la que nos ha picado, aplicar una compresa mojada en un vaso de agua donde se ha diluido una cucharada de bicarbonato sólido. Si te han atribillado los mosquitos y te pica todo el cuerpo, disuelve un buen chorro de aceite de caléndula en el agua de la bañera y permanece en ella un buen rato. Otra planta ideal por sus propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes es el aloe vera. Aparte, esta planta por su aceite frío te dará un alivio inmediato y un gran frescor. Gracias por ver mis vídeos, espero que te gusten. Si es así, pincha me gusta, suscríbete y hasta la próxima.